Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. De acuerdo a la información que publican los colegas de Noticias.net, dan cuenta que alrededor de la una y media de la tarde hubo un siniestro vial en Viedma, de los tantos que estamos registrando en los últimos tiempos. El mismo dice que se trata de un choque entre un Fiat Palio, color rojo, y un volpar de Bora, que colisionaron en la esquina de Álvaro Barros y Mayor Linares. También este informe da cuenta que el Bora transitaba por la calle Álvaro Barros, mientras que el Fiat Palio circulaba por Mayor Linares. Este último sería el que colisionó contra el Bora que estaba pasando en ese momento por el lugar. De acuerdo a la información suministrada por los colegas, dan cuenta que también siniestro vial, por suerte, solo se registraron daños materiales.